Música ¡Oh! ¡Día de picnic! ¡Es cierto! ¡Es hoy! ¡Estoy muy emocionado! ¡Ya sé qué debo llevar! Mike, hay que empacar lo necesario. Sí, Mike. La última vez que fuimos de viaje, llenaste tu maneta de muchos chocolates. ¡Y nunca puede faltar el chocolate! Bueno, ¿y qué hacemos con Exe? ¡Ya puedes soltarlo! ¡La luna completa ya ha desaparecido! No estoy muy segura. Pero de todos modos... ¡Lo soltare! ¡Gracias! Un momento... ¿Y Hortensia? ¿Todos listos? Ok, ¡vamos! ¿Pero qué? Perfecto. Un momento... ¿Dónde está Kela? ¡Es verdad! ¿En dónde se habrá metido? ¿Qué es este... artefacto? Es muy... brillante. ¡Y tú! ¡Muchas gracias! ¡Tú! Gracias.